Gente, bienvenidos a un nuevo video de... Iba a decir de Tails Ha, de Genshin Impact, como algo que llevo esperando mucho tiempo hacer. Si son seguidores del canal ya sabrán que llevo bastante rato, bastante meses, queriendo sacar a Jacky, por fin ya la tenemos aquí. Esto, por cierto, está siendo grabado aquí en directo, que ahí Rondisco dijo hola, hola. Pero bueno, ya tenemos a Jacky aquí, por fin, esta build no será la mejor porque aún falta. Como a Jacky ha salido y no se puede formar tan fácil las cosas para subirla, la tengo al 80, igual está bien, el 80 me parece perfecto, aunque la quiero subir al 90 con talentos al 10. Igual el arma, que me salió esta arma, bueno, tienen un video por ahí, si quieren ir a ver el resumen de las mis tiradas. Pero bueno, este video voy a hacer la guía para Jacky. Hay varias composiciones y builds que todavía no se pueden formar muy bien porque, bueno, recién han salido cosas nuevas, artefactos y eso, pero yo haré la guía de la mejor build que creo que se puede hacer de momento y que se pudo formar hace tiempo, que es con el set de hielo, pero ahora les explicaré. Básicamente, vamos a empezar con un poco de explicación de los talentos. El ataque normal es este. Es un ataque normal rápido, es un usuario de espada ligera, así que es bastante rápido, tiene un buen DPS y el ataque de cargado es así. De hecho, me encanta bastante el ataque cargado. Ya saben, aquí la katana es muy vistosa, pero bueno. Una cosa muy importante, obviamente, es el dash. El dash no puede ser el dash. Te da una cosa especial que ahorita les voy a explicar, pero vamos a ver los talentos. Ataca normal, como dije, tiene un buen daño. Creo que lo mejor será hacer spam de ataques cargados, no estoy muy seguro. Siento que el daño es un poco igual en la secuencia de cinco ataques que el cargado, pero igual ambas tienen mucho daño, no es muy importante. Y bueno, ya vieron los ataques. La habilidad elemental es sencilla, simplemente hace... no hay mucho que explicar. Es un golpe en área de hielo que ya está. Genera buenas partículas elementales. Eso es bueno saberlo, genera muy buenas partículas elementales. Y... Y sigue sencillo, simplemente es un ataque en área y ya está. Que tiene buen daño, eh. Pero a pesar de ser sencillo, tiene un buen daño. Y la ulti. La ulti ahora no se la puedo mostrar porque me he olvidado y no tengo la... la energía cargada, pero bueno. Es un tajo de ataques en hielo hacia el frente que hace bastante daño. Durante ocho segundos creo que duró, no me acuerdo. No sé si lo pone tampoco aquí. No, dice cinco, pensé que era más. Ah, no, eso no es. Perdón. Sí, cinco. También son cinco segundos. Lo mismo. Y una cosa que me olvidé mencionar es cómo funciona el dash de Ayaka. El dash de Ayaka es como si fuera el de mona, pero en hielo. Lo mismo puedes ir encima del agua. De hecho, es mucho mejor porque congelas el agua al salir y te quedas parado ahí un rato. A veces te caes también. Y puedes avanzar más fácil. Está genial. Pero bueno, luego de hacer eso, lo importante en el tema de la pelea, no de exploración, es que luego de hacer el dash durante cinco segundos, tu arma se imbuye en hielo y pegas daño de hielo. Por lo que obviamente es más fácil llevar a una Ayaka con daño crío en la copa. Y ya no necesitas de Chongyun. El problema con Kaeya era que necesitabas a Kaeya y a Chongyun para que tus ataques también metieran daño crío y hacer más daño todavía. Pero digamos que Ayaka es una Kaeya, un Kaeya y un Chongyun juntos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también los talentos de ascensión, de ascensión de nivel uno y nivel cuatro. Vamos a verlos. Luego de tirar la habilidad elemental, los ataques normales y cargados de Ayaka pegan un 30% más. Más potenciación a su faceta de carry. Y su último talento de ascensión es que al terminar la ulti, si el último tajo explota y le da un enemigo, pasa lo siguiente. Que Ayaka recupera 10 puntos de aguante y obtiene un 18% de daño crío. Está también bastante genial en general para... un poco más enfocado el aguante para Ayaka carry. No tanto para support, que se puede llevar support, pero bueno. Más daño en general. Y la... bueno, el talento pasivo este del mundo, por decirlo así. Cuando crean material de arma, hay un 10% de probabilidad de recibir el doble. No está mal. No sé si hay un personaje que tenga lo mismo, pero es muy probable que sí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a probarlo, que de hecho también lo quiero probar ahora en directo, porque no lo he visto. Yo mismo no he hecho pruebas en el abismo desde que la tengo, como la tengo hoy en Ayaka. De hecho los en directo tampoco la han visto. Todavía tienes que la probamos era nivel 60 o 70 creo, con talentos más bajos todavía, pero bueno. Vamos a hacer una prueba. Igual aquí les mostraré los equipos que creo que es el mejor, o los mejores equipos. Vamos a poner a Ayaka. Ganju, en mi caso es Ganju, obviamente no todos van a tener lo mismo, pero bueno. Sakarosa, Unanemo y Chingu. Cosas importantes sobre esto. Ganju obviamente no es tan fácil de conseguirse, pero se puede reemplazar por otro de hielo, el más fácil y sencillo que todos tendrán, Kaeya. Un buen sub DPS para Ayaka, me parece que es bastante útil y aporta buen daño. A pesar de que Kaeya sea meme, es muy útil. Y antes de Ayaka, de hecho, lo estoy utilizando a él. Y bueno, ahora Kaeya quedó desnudo porque todo tiene Ayaka, pero bueno. Composición ballena. Sí, esta es mi composición. Bueno, ballena. Tengo dos cinco estrellas, todo lo demás es free to play. Chingu y Sakarosa, bueno. Sakarosa, más ballena sería si tienen a Kazuha. De hecho, Rolónico, tú tienes a Kazuha. Creo que es el mejor porque daño elemental. Sakarosa no es la mejor idea porque da más maestría elemental a las demás. En ese equipo de permafrost no hace, no es nada útil la maestría elemental, que luego habla de los artefactos y del permafrost. Pero bueno, Sakarosa es muy buena con el libro de tres estrellas del cuento de dragones para compartir ataque. Es la mejor manera de llevarla. Y bueno, Chingu. Chingu es dios con agua y hielo. Es el mejor para meter agua. También está Mona, que no la he probado. Tal vez la pruebe después, pero teniendo a Chingu es este mejor personaje para llevar con Gayaka. Igual se puede llevar a Bárbara si quiere llevar algún healer. Pero bueno, en esta build no hace mucha falta un healer porque como están los enemigos congelados, casi en todo momento no te pegan mucho y tienen buena sufridencia. Igual Chingu aporta una especie de escudo de reducción de daño con sus espadas y también cura un poquito, pero bueno, no es mucho. Y también, como dice ahí en el chat Marcelo, o Diona. Es una cosa que quería mencionar. En lugar de Sakarosa se puede llevar también a Diona con Chingu. Serían tres de hielo. Yo siento que Diona no es este... Puede ser también el segundo. En plan, podría ser así. No sé, Sakarosa, Chingu y dónde está Diona? Aquí está. Algo así. Llevas dos de hielo. Y igual Sakarosa sería cambiando de Sakarosa, perdón, a Diona por Ganju. Pero como Ganju o Kaella o Rosaria si la tienen también, que yo no tengo Rosaria, o Chongyun también aportan más daño que Diona. Pero bueno, Diona haría el papel de support killer como el de segundo de hielo para el equipo, para la consonancia de crío. Pero bueno, en este caso yo voy a probarla así. Uy, no, Riso se metió. Con Sakarosa. Aunque bueno, en lugar de Sakarosa también me gustaría llevar a Diona. Es otra buena opción para escudito, curación. Está bien, pero bueno, Sakarosa aportaría más daño y reducción de defensas. Pero bueno, voy a hacer una rampa para que vean el poder de Ayaka aquí en el abismo. Y luego tal vez menciono un poco más de composiciones. Pero bueno, yo también estoy emocionado porque quiero ver esto. No he visto cómo es su daño. Ni yo ni los en directo hemos visto cómo es el daño como la tengo ahora. Y aún falta todavía, porque puedo mejorar más el arma, subirla de nivel y a la propia Ayaka y sus talentos. Pero bueno, a ver qué nos dan aquí. Mira, voy a llevar vida para no influir en el daño base del personaje, pero bueno. Ah, y por cierto, eso es una curiosidad, ojo. Si vienen aquí con Ayaka pueden verla correr, lo cual se me hace un poco raro, pero bueno, está interesante. Vamos a probarlo. La rotación yo la haría de esta manera, a menos con este equipo. Te diría la ulti de Ganju. La habilidad, chinkyu ulti, patadas. Sakharosa, habilidad y ulti. Y luego Ayaka con la ulti. Y a reventar. Bueno, aquí es jodido porque el otro se fue hacia el fondo, pero miren, miren lo que le bajó este enemigo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y luego ya seguimos rotando, ¿no? Borradísimo. Ahí no lo hice de la mejor manera. No lo hice de la mejor manera porque, como vieron el otro día, puedo poner... De hecho, voy a intentarlo ahorita. Voy a intentar poner la ulti de Ayaka en medio de los dos enemigos para reventarlos a los dos puntos. Y en el medio... No, se movió. Creo que puedo hacerlo así. No, ya la cagamos. No. Es complicado meter en el medio a los dos enemigos. Encima de estos que se mueven mucho. Salen volando mucho, muy fácil. No sé por qué. Bueno, así son estos. ¿Tengo, tengo, tengo? Sí tengo. Ahí te va. Y pues ahí estaría. Está muy rota. Siento que... A ver, ya saben que todos los personajes nuevos siempre son rotísimos porque vienen con el power script y todo eso. Pero siento que esto tiene algo especial por el tema de permafrost. Bueno, igual, los de fuego tienen el tema del vaporizado y derretido y tal. Pero bueno, ya vieron qué tal. Está enorme. Y bueno, una vez vieron la demostración, ahora les voy a hablar un poco de los artefactos. No he podido probar todavía todos los artefactos disponibles con la salida de Inazuma porque, bueno, subir solamente a Ayaka Yami que dejó sin resina de B. Bueno, aún tengo algunas, pero son pocas y no me las quiero llegar a estar todas. Y ya me falta por probar cositas, pero bueno. Hablando de artefactos, el ideal es este. El set no va del invierno. Cuatro del set. Ya saben cómo funciona. Este ya lleva meses, pero igual lo voy a decir. Con dos piezas 15 daño crío y con cuatro piezas, si el enemigo está con daño crío, afectado por daño crío, tiene 20% de prioridad crítica extra. Y si encima está congelado, o sea, agua con hielo, 40. O sea, un 20% más, en total 40. Eso ya hace que de base puedas ponerte mucho daño crítico en armas y en artefactos en el sombrero, porque ya probabilidad crítica ya no te hace nada de falta. Es un 40 simplemente de base por los artefactos. Obviamente si llevas en build de permafrost, más el 5% de base de todos los personajes, un 45, más un 15% de las... la consonancia de crío por llevar dos de hielo, es un 60%. Ya de base es un 60% facilísimo. Y si tienes un poquito de suerte y te sale en probabilidad crítica en los artefactos. Tampoco mucha, porque si no llegas a un 100%, que no es lo ideal. Y suma pues un poco más. 65 entre 65 y 80. Yo tengo, creo, 24 más ese 65 es este... un 90 de hecho. No sería que tenga un 90% de crítico. Es bastante. 65 más... Bueno, no sería 60. El 5 ya se está contando aquí. Sería un 85% de probabilidad crítica que tengo yo con artefactos. Pero bueno, en tema de artefactos, vida a flor, ataque en la pluma, ataque porcentaje en el reloj, con obviamente todo buscando subestats de daño crítico, en la combo con daño crío y en la sombrero con importantísimo daño crítico. No probabilidad crítica. No te hace falta para nada. Si juegas estabil. Específicamente estabil con artefactos. Creo que incluso sería bueno buscar vida y defensa en subestats, junto a daño crítico y ataque. Porque probabilidad crítica, como no te hace mucha falta, este... El daño crítico ya lo tienes. Luego te sobra defensa para que no se muera tanto. Siento que al final es lo mejor. Incluso puede llegar a ser un poquito tanky, pero bueno. Así tengo los artefactos si quieren verlos de nuevo. En los subestats. Tuve bastante tiempo farmeando y tengo buenas cositas. Porque bueno, este... este set está hace tiempo y... Y como yo quería ya que hace meses, lo estuve buscando específicamente. Así que ese es el tema de artefactos. En tema de talentos, pues... Yo creo que se priorizaría el ataque normal y la ulti. Y luego al final, la habilidad elemental. Pero igual, siento que las tres valen lo mismo porque pegan mucho. Y es lo que haré yo. Terminaré coronando todo esto cuando tenga suficientes materiales. Que de momento no puedo. Pero bueno, está complicado. Que recién ha salido. Y bueno, tema de armas. No tengo todas las armas las mejores para ella. Obviamente la que ha salido en Submander, que es esta, la de reflejo detenible que me salió. Yo, con pura suerte, siento que es la mejor para ella. Luego está esta. Esta que tengo yo. La tenía hace meses. La rompe montañas. Es ataque porcentaje. No es el mejor subestat. Pero igual está genial. Más ataque. Y... Y la pasiva también le da más ataque todavía. Un poquito de defensa por ese tema de los escudos. Pero bueno, no es lo mejor. Y luego sería la del piñajo oscuro. No la tengo comprada, pero bueno, se las podemos hacer aquí. Con daño crítico, lo mismo. Tampoco llega a ser el mejor en tema de la pasiva, porque tiene que haber muchos enemigos para... Ya saben cómo funciona. Muchos enemigos para aumentar el ataque. Depende en qué sala del abismo estés o cómo estés jugando, en qué parte. Se puede aprovechar más o menos, pero bueno. También es muy buena por el daño crítico. Y con suerte llegas a aprovechar esa pasiva uno o dos stacks. O incluso tres. Depende de dónde se jueguen. Siento que también es una muy buena de cuatro estrellas. Siento que es la más free to play que se puede llevar así fácilmente. Entre comillas fácilmente. Otras armas buenas para Yaka pueden ser este... La del rugido del león no está mal, pero... Tienen también la flauta, que es una que suele salir en gachas. Siento que es mejor porque la pasiva no se aprovecha para nada del rugido del león. Porque son enemigos afectados por Pyro o Electro. La rugido del león sí se aprovecha un poco más. Es simplemente daño extra. Y creo que también de cinco estrellas podría ser si tienen la corta hora. De Jade creo que se llama. Aunque no me gusta mucho a mí porque da probabilidad crítica de stats secundario. Aunque igual te da un buen daño de la probabilidad crítica. Depende de cómo tengas esos subestats de artefactos. Puede que te haga falta o no. Pero bueno, si te hace falta... Yo digo que si te hace falta probabilidad crítica en subestats. En artefactos puedes llevar esa espada más tranquilamente. Pero si ya tienes un 80 como yo, en mi caso. Yo creo que ya es demasiado. Demasiada probabilidad crítica. Y una última arma para mencionar lo que parece que a meme. Es la del alba. Diciendo que la del alba para una yaka support. Se puede llevar. Para una yaka... Incluso también carry. Porque como es congelado. Los enemigos no te suelen pegar. Puedes aguantar bien con casi la vida entera. Se puede llevar bien por esa probabilidad crítica extra. Y daño crítico. Si es que no tienes ninguna otra mejor. Y como support también es buena. Porque... La última yaka se queda. Buen rato. Si la quieres jugar de support. Y hace muy buen daño. También se puede jugar de support de esa manera con esta arma. Y es verdad también. La kill a favorita también es una buena opción. A mi no me encanta. Por lo mismo que se pierde el subestat. Se pierde el subestat de daño físico. Si la juegas obviamente a yaka hablando de... De permafrost ¿no? De... Dando daño al hielo. Se pierde un poco ese subestat. Pero igual tiene muy buen daño en la kill a favorita de base. Más la pasiva que te cura un poco y también te da más daño. Está bien. Otra que también puede ser muy buena opción para yaka en su faceta de carry. Puede ser la espada negra del pase de batalla. Aunque también le pasa un poco lo mismo que la cortadora de jade que les mencioné previamente. Ya que también tiene prioridad crítica de subestat. Lo cual puede conllevar a que hayan mejores opciones. Igual es una muy buena porque le da daño de ataques cargados y normales. Y encima hace que se cubra un poco. Lo cual está bastante genial. De todas maneras. Yo creo que esas son las mejores en general para yaka. Bueno, otra composición que quería mencionarles en el video. Es que se puede jugar también en manera de derretidos inversos. O derretidos en general con Shen Lin. Ya saben que Shen Lin es uno de los mejores personajes que se ha descubierto en los últimos tiempos. Antes nadie usaba Shen Lin y ahora todo el mundo usa Shen Lin. Pero bueno, he hecho unos cambios aquí. Le he puesto dos de gladiador y dos de hielo para hacer la prueba. Con Shen Lin en derretidos quiere hacer una prueba en el abismo con Shen Lin, Sacrosa y Benito. Como Ayaka y Shen Lin son dos personajes de daño elemental constante. Se puede aprovechar de esa manera para hacer derretidos. Yo creo que va a ser Shen Lin la que aplica los derretidos antes que Ayaka. Pero de todas maneras aprovecha bastante el daño de las dos. Veamos. Vean ese daño. Lo cambio de sabía. Siento que va a ser peor que el... Que permafrost. Por las composiciones y lo que es en sí. El permafrost te ayuda bastante porque congelas y esas cosas. Pero de todas maneras es otra composición que se puede aprovechar. Y. Y. Y es bueno tenerlo en cuenta todo esas cosas. No sé, a mí no me convence O sea, igual es más daño Pero me sigue gustando más O sea, se puede considerar más daño Por el tema de residuos Obviamente de residuos agarras más daño Por posiblemente la reacción elemental Pero también depende de los enemigos Con estrés de enemigos, como no los congelas La ulti de Ayaka no se aprovechan mucho Porque los empuja, en especial a estos Y es muy molesto Pero no es otra opción que se puede probar también De residuos con Shenling, Sakalosa y Bene No está mal Aunque tal vez se podría aprovechar un poco más Esa composición con los nuevos sets de artefactos Pero bueno, como son nuevos y todavía no los he podido formear bien Aún no he hecho pruebas Y bueno, una cosa más que quiero probar Que también cuando hice las tiras Me salieron dos Ayakas Tuve mucha suerte, así que tengo la primera constelación Vamos a leerlas también Esto es para ballenas, obviamente Es muy complicado tener esto Pero igual vamos a leerlas, está interesante La primera hace que cuando Ayaka tira Perdón, cuando Ayaka inflige daño crío contra un enemigo Con su ataque normal o cargado O sea, luego de hacer el dash Tiene una probabilidad de Uno de cada dos ataques 50% De reducir en 0,3 el tiempo de espera de la habilidad elemental Solamente puede ocurrir una vez cada 0,1 segundo O sea, no se podría hacer con el ataque cargado Que pega muy rápido Y bueno, está genial La habilidad elemental tiene 10 segundos Con esto más o menos se reduciría en 3 segundos casi asegurados Diría yo Lo cual son 7 segundos, no está mal Si haces ataques normales y cargados, obviamente La segunda constelación Esta es una que en la beta creo que sí estaba en sí con Ayaka Y luego la pusieron en constelación Pero bueno Al realizar la ulti Se liberan dos pequeñas ráfagas extras De... Al igual que la ulti Están haciendo lo mismo que la ulti Pero en diagonal Y más chiquitas Que hacen menos daño O sea, hacen el 20% del daño original No está mal Si hay muchos enemigos alrededor Puedes aprovecharlo así para Para tener más daño en área La tercera constelación Le sube 3 niveles a la ulti Lo cual es muy bueno Suele ser la... Suele ser la quinta No la tercera Pero está bien La cuarta La defensa de los enemigos Se reduce en un 30% Durante 6 segundos Al realizar daño Mediante la ráfaga de ventisca Creada por la ulti O sea, básicamente La ulti reduce en 30% De defensa de los enemigos Más daño Y la C6 Que ojalá tenerla Cada 10 segundos Ayaka obtiene un efecto El efecto de gracia Gracilidad del hielo Esto lo que hace Simplemente te da daño extra En el ataque cargado Cada 10 segundos Es mucho daño Porque sí Está bastante bien Pero bueno ¿Quién va a atender esto? No sé No mucha gente supongo Y bueno Ya para concluir Simplemente creo que La mejor build para Ayaka El mejor equipo y composición Y build para Ayaka Como hemos visto en este video Es el equipo permafrost 4 del set de hielo Más un equipo Conformado por un personaje Extra de hielo Ya puede ser Diona Ya puede ser Chongyun Ya puede ser Caella O Rosaria O Kiki si quieren Healer Yo creo que también Puede ser Ganjo Lo cual es un poco complicado Tenerla Porque bueno Es 5 estrellas Y tal vez no todo el mundo La tiene Pero también Ganjo Es una muy buena opción Para Ayaka Ya que Ganjo Con uno de sus talentos De ascensión Hace que los personajes Dentro de la ulti Tengan daño crío Creo que es un 20% extra Lo cual pues A Ayaka le viene genial Más un personaje De agua Puede ser El mejor sería Chinkyu Luego estaría Mona Y luego creo que Bárbara Por si quieres Agua y Healer Para congelar Obviamente Y luego un extra de Anemo Yo creo que el mejor sería Este Kazuha Junto con tal vez Este Sakarosa Con el libro de los dragones O Una Jin También Que puede ser de Personaje de Anemo Más Healer También Así que Esas son las mejores Composiciones Y como conclusión Siento que será la mejor Composición en general Aún hay que hacer pruebas Es muy temprano Para Dar un veredicto final Pero siento que es La mejor así En las pocas pruebas Que podemos hacer de momento Ya que es el tercer día Recién desde que ha salido Y toda la resina Se nos ha ido Para subirla de nivel Y de talentos a Ayaka Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Si les ha sido Pues dejadme un like Y una suscripción Si les ha entretenido Este video Y nada Nos vemos en el próximo Que haga Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!